El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la mionía silenciosa. Calle, calle. No sé nada, ¿no? Hola, muy buenas tardes desde mi habitación, no estoy en pijama, lo juro, aunque lo parezca. ¿Qué va, qué va? Bueno, yo vengo a hablar como siempre de mi libro, de lo mío, y en este caso os voy a hablar de tribus, que sé que os molan mucho estas mierdas. Si me oyen mis profes me van a echar una bronca, o sea, tantos años estudiando para hablar solo de tribus, de verdad. Pero hoy viene el caso, porque como hablamos de las elecciones y no estoy al día de lo que está pasando en Estados Unidos, pues he pensado, vamos a hacer ahí como un compendio general de qué es elegir gente para liderar. Por ejemplo, entonces, en los estudios de Marshall Shalings, S-A-H-L-I-N-S, hablan sobre los grandes hombres de las tribus, que curiosamente son aquellos individuos que tienen una especial influencia dentro de sus tribus, pero que no tienen capacidad para imponer su voluntad. O sea, es como que son elegidos, como aquí democráticamente o no, porque su carisma les da como entidad para liderar. Es como una especie, es parecido al liderazgo, que no hace falta tampoco que te señalen como tú eres un líder, sino que ya lo eres de manera natural, por así decirlo. Pero, o sea, no tienen capacidad para gobernar, de alguna manera. Son sabios a los que se les escucha más, digamos. Cosa que es opuesto a lo que va a pasar en Estados Unidos, gane quien gane, ¿verdad? Efectivamente, Marta. Efectivamente. Podríamos enumerar otros países, eso también ha pasado aquí, ha pasado en muchos sitios. Pero el programa hoy va de los dos señores. Hablemos de los dos señores. Bueno, yo quería hacer como... Esto estaba al final del guión, pero voy a hacer un salto temporal para el final, que era algo así como, a ver, que el voto de Biden es más bien un voto de oposición a Trump, en muchos casos. O sea, no creo que casi nadie vote a Biden convencido, excepto la gente de su partido, sino que lo votan para echar a Trump. Es como que aquí queríamos echar a Aznar y votamos a Zapatero, cuando mucha gente tampoco Zapatero le hacía el peso, pues algo así. Por tal de que no gane el otro, dices, mira, prefiero una mierda menos mierda a la gran mierda. Porque mi teoría es que los americanos hace cuatro años votaron al mal mayor, que es Jatulu, ¿no? Entonces, ¿sabes? El meme ese de vota Jatulu, ¿por qué elegir un mal menor, no? Pues el equivalente humano es Donald Trump. Y los americanos dijeron, sujetame el cubata, que vamos a probar a ver cómo va esto. Podemos acabar con el mundo y a lo mejor descubrimos que va mejor y todo. Y ahora, pues, muchos se han dado cuenta que igual se vinieron un poco arriba. Pero un poco arriba, es que con Donald Trump... Un poco bastante. O sea, es que no es ni carisma, es una persona estúpida. Es cuando lo típico de vamos a escoger al tonto de la clase para hacer de delegado en plan, a ver qué pasa. Este tío dijo, antes de ganar hace cuatro años, dijo... Yo me voy a presentar a las elecciones y me voy a presentar por el Partido Republicano porque sus votantes son estúpidos y me van a votar. Es que lo peor es eso que... O sea, piensas... O sea, si al menos fuera lo que yo acabo de decir de... Jaja, por los loles, vamos a votar al imbécil este... Si al menos fuera esa la razón, pues diría... Bueno, mira, os habéis pasado con la broma. Ya está, venga, corta. Pero no, es que hay gente convencida de que este tío sabe lo que está haciendo y es como... ¿Pero cómo podéis pensar esto? Por favor. A mí me da mucho miedo esto porque la gente que está convencida de que el tipo sabe lo que está haciendo es porque piensan igual que él. Y piensan, no, si él va a hacer todo lo que ha prometido ya, pero es que todo lo que ha prometido es para perjudicar a alguien. Entonces, no sé. Eres un poco mala gente votando a este hombre. Sí. Un poco bastante. O sea, ya no es ser egoísta de decir, no, es que quiero mi dinero para mí. No, es que eres un hijo de puta. Si votas... O sea, si votas en contra de los derechos. Si eres de otra persona, no es una elección democrática. Es un hijo de puta. O sea, es que esto no es un... No sé, no lo entiendo yo. Yo sí que creo que el tipo tiene algo de carisma. Tiene un cierto carisma, del carisma del hijo de puta. De la clase. De cuñado. Del tipo de... De cuñado. Que hay gente que sigue al hijo de puta del instituto. Y este es Donald Trump. Sí. Pero tiene un cierto carisma. O sea, un carisma como negativo a la inversa de lo que se entendería por carisma para liderar. Pero no tiene. O sea, es como que hay peña que él se pone a hablar y la gente escucha. Sí, porque no tiene miedo. Entonces tira para adelante. No es una persona que... Que como no piensa, actúa. Y es como... Es muy hipnótico de ver realmente. Porque tú miras los discursos de Donald Trump y es hipnótico pensando en verdad. A ver qué va a decir ahora. Sí, sí. ¿Qué va a decir? Una de mis cosas favoritas de la vida que a lo mejor virales lo trae en su sección es esos vídeos de Donald Trump con audio de chiquito de la calzada. O sea, es tan ideal. Es que le va tan bien. Este son... Creo que son de ácido en la red. Creo que lo... Sí, sí, sí. Ha sido en la red, sí. Ha sido en la red. No te puedes presentar. No significa que lo harías peor que yo, que tengo más de 35. Para nada. Pero me parece curioso, ¿no? Que en un sitio donde la juventud es como algo tan venerado en Occidente. Que se limite la edad de 35 para arriba. Me sorprendió mucho este dato. O sea, es una cosa como muy tonta, pero pensé que es raro. Y 35 que de joven es como empieza a ser el límite ya. Es como eres joven pero tienes canas en tus partes ya, ¿eh? Empiezas a quedarte calvo. Y si tienes la alopecia por vida familiar, en esta edad ya empiezas a quedarte calvo. Que igual queda como algo muy... Como más reverente, ¿no? Para ser presidente o presidenta. Sí, porque ya no pierdes el tiempo pensando en tu pelo. Estás a otras cosas. Pero para mí lo más relevante es que, volviendo a lo de que la gente que vota en contra de Trump votará a Biden, no por votar a Biden, es que creo que el voto de Trump es como muy relevante de ese país. Porque en América su dios no es el dios cristiano. No por mucho que sea mayoría católicos o cristianos, ¿no? El dios es la upper mid class, que es esa persona de clase media alta blanca con una profesión liberal. Christian Gray, que tiene una buena contracorriente, que tiene una profesión normalmente liberal. O sea, no es un maestro de escuela que cobra una mierda, sino periodista, un médico o algo así. Pues tampoco existe mucho, ¿no? Esa posición política allí de izquierda real, ¿no? En Estados Unidos siempre pasa eso. No, es lo último que tengo apuntado es que no nos olvidemos de que los demócratas americanos son los liberales. O sea, que los liberales aquí son el PP y Ciudadanos. Por así decirlo. O sea, la izquierda real quizás sería más Melenchón, que no ganó. No me acuerdo muy bien por qué no se presentaba esa. Esa son los que apoyaban los de izquierda de aquí, era Melenchón. Pero por eso Biden es como un poco... Vamos a votar aquí a Pablo Casado, que no nos hace el peso, pero hay que echar a Trump. Hay que echar a Abascal, ¿no? Pues vamos a votar a Pablo Casado. Es un poco este rollo. No se puede extrapolar, porque es muy difícil extrapolar de un país a otro el sistema democrático y de votaciones. Pero algo parecido. Pero por eso, en un país que tiene como... Que su máxima aspiración o su creencia es que esa gente que vive en el upper israel, de Nueva York, es a lo que todos debemos aspirar y es el dios de la gente blanca, incluso de la gente negra en Estados Unidos, votó a un racista hace cuatro años. Es un reflejo de que es un país muy racista, incluso por los propios negros y los latinos. Porque el voto latino fue bastante relevante en el voto de cuatro años. ¿De dónde crees que viene también ese impulso por votar a alguien que en realidad va en contra de tus propios derechos? Porque también pasa como en la otra derecha que las mujeres votan a favor de la otra derecha y piensas esta peña te va a usar como útero y ya está, y como ama de casa. ¿Cómo puedes votar a favor de esta gente? Las mujeres también votaron, luego salieron en masa a protestar, pero también votaron a Trump hace cuatro años. Yo creo que es un reflejo de que es una sociedad muy racista y muy machista. Sí, bueno, que al final te lo crees. Hay casos de judíos antisemitas y negros racistas hay, pero a punta paga. ¿Qué diría mi madre? Pues eso, y en Estados Unidos hay muchísimo latino racista que se ha creído. Eso es porque todos se han tragado el cuento este de que si tú eres pobre es porque no te has esforzado. Exacto. Y porque ese cuento de que todos somos clase media porque tenemos un sitio donde vivir o un coche aparcado en la calle o en un parque, cuando no es verdad. Tú eres clase obrera, que tengas una casa no te convierte en clase media. Sí, que bueno, ese tipo de concepción, como de ir en contra en realidad de ti mismo, es un poco porque el negarte que tú perteneces a esa definición. Exacto, porque nadie quiere creer que es marginal, incluso aunque lo sea. Porque todos, es como que hacemos, en plan, no estoy tan mal, en realidad tengo tal, tengo tal y es como... Exacto, uy, a mí que no me toquen lo mío y entonces nada es tan grave. Como que hay una crisis económica, pero a mí no me ha afectado, yo tengo el mismo dinero en el banco y sigo teniendo trabajo. Ah, no ha habido crisis. Ah, no hay coronavirus porque yo no me he contagiado y no conozco a nadie que se haya contagiado. Ah, ah, entonces... Sí. Pues un poco ese rollo, ¿no? De que la mayoría de gente de clase obrera de Estados Unidos se cree que es clase media. Aquí también pasa esto. Sí, aquí también. Es muy relevante cuando hay una huelga. Cuando hay una huelga que te afecta, pues a tu, yo qué sé, a que es a la hora que vas a trabajar y el metro está en huelga y te putea, de repente ya no somos clase obrera, ya somos todos clase media y nos quejamos de esa gente que protesta por sus derechos. Yo soy la primera que me quejaba con el tema del metro este, es que pensaba en plan, rollo, tío, vamos a hacer otra manera, pero en plan, rollo, en plan, abrid las putas puertas del metro, entramos todos gratis, a mí me la suda ir apretadísima, pero entramos todos gratis y yo a tope con vosotros, de verdad, o sea, mejor esto que jodemos realmente a los del metro porque jode un huevo perder todos esos tickets de dinero. Yo pongo esta idea ahí fuera, en plan, la próxima vez que los de TMB se quieran manifestar, abrid las puertas y miráis qué rápido, pero qué rápido negocian cuando ven todo el puto dinero que están perdiendo. Es que, irso facto. Porque hay una noción muy difusa de que es la clase media y que es la clase obrera. Por ejemplo, yo hace tiempo vi un meme que era muy relevante, que decía algo así como lo que tú crees que es clase alta, eso es clase media, la clase alta ni la hueles. Y es verdad, dices, esa rías en Gervasi. Esa gente no es clase alta, esa gente es lo que es la clase media realmente. La clase alta tiene mucha más pasta y el dinero que tiene es en patrimonio, ni siquiera tienen cash, o sea, tienen dinero en propiedades a lo largo y ancho del país o vienen de familias como los Franco o que tienen el paso de medidas que ahora lo han perdido y tal. Sí. Pero vaya, que mucha gente que piensa erróneamente que es clase media porque tiene trabajo y tiene un sitio donde vivir y ese sitio donde vivir tiene muebles de Ikea bonitos y está más o menos bien, tendrían que escuchar esta sección y este programa. Exacto. Ejerciendo presión para que la sabienda tenga más oyente. Visca la revolución, Sisplau. Venga, por favor, daos cuenta, abrid los ojos, date cuenta, amiga. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta Gómez, por todas tus reflexiones que con mucha razón has expuesto aquí hoy en el programa. Muchísimas gracias a ti, Rocío Sabián. Es una pena que no podamos juntarnos en la radio hoy, que ya que venía a sustituir a Marc Andréo, de hecho yo quería presentarme diciendo hola, soy Marc. Y digo, me hacía ilusión grabar un día con Abés y con él y contigo, porque a ver un poco, otra vez será ya, no sé. Otra vez será. No sabemos cuándo será esa vez, pero otra vez será. En algún momento será.